¡Hola turistas! ¿Cómo están? Me da gusto que estén aquí. El día de hoy les hablaré de una tradición que existe en México acerca del Día de la Santa Cruz. En México, la celebración tiene su origen desde los primeros años de la evangelización con Fray Pedro de Gante, hace 500 años. Las primeras cruces se levantaron en México por los primeros expedicionarios españoles, Francisco Hernández de Córdoba, Juan Grijalva y Hernán Cortés. Por su parte, en Jerusalén, en el año 326 d.C., la emperatriz Elena, madre de Constantino, fue en busca de la cruz en la que murió Cristo. Y tras realizar algunas excavaciones en el monte de Golgota, encontró tres cruces y supuso que dos de ellas eran las de los ladrones y la tercera de Cristo. Desde entonces, el 3 de mayo se festeja el aniversario del descubrimiento de la Santa Cruz, en la que los festejos consistían en la representación del descubrimiento de la cruz por la emperatriz Elena. Se dice que quien tocó a una mujer mortalmente enferma con las tres cruces, las dos primeras no le causaron ninguna impresión, pero cuando fue tocada por la tercera cruz, se puso de pie, curada milagrosamente. Además, se hace una misa para adornar la cruz y se organizan bailes frente a la misma. ¿Cómo se relaciona el día de la Santa Cruz con los trabajadores de la construcción? Este día también fue adoptado por los trabajadores de la construcción, ya que la cruz se convirtió en la patrona de los albañiles. En México, acostumbran poner una cruz adornada con flores en las construcciones con la finalidad de no sufrir accidentes o caídas durante la jornada de trabajo. La celebración también está ligada al cristianismo, ya que se acostumbra a bendecir la cruz, realizar una misa especial y en ocasiones se hace una procesión. Vive tu experiencia conociendo las tradiciones en México.